Bien, la Policía de la Provincia también se suma a las celebraciones por el Día del Niño, en esta ocasión coordinado por la División Bomberos. Este festejo que convocó a muchísimas personas y sobre todo el entusiasmo de los chicos de conocer la actividad policial también. Sí, la verdad que un montón de chicos, muy contentos, no solamente bomberos, trabajó gente de protocolo, de infantería, o sea, de diferentes departamentos y divisiones de la Policía. La verdad que estuvieron todos a fútbol para darle una hermosa tarde a los chicos. Conocimos otra faceta de los policías de la provincia también, que se han puesto en la piel de los personajes, de los superhéroes, ¿han actuado para los chicos? Descubrimos varios héroes y actores nuevos, me parece. La verdad que se pasaron, trabajaron muy bien los chicos. El jefe de policía no se sumó a esta vuelta como superhéroe, ¿para el año que viene quizás? No sé, habrá que pensarlo bastante. No es mi parte fuerte lo actoral. Sí, la idea es mostrar un poco todo lo del ámbito laboral de la policía, o sea, todo lo que nosotros realizamos en el día a día, que está destinado al bienestar de la sociedad, ¿no es cierto? Está fresca la tarde, pero no le afloja, los chicos siguen llegando, quedan todavía los sorteos. Está fresquito, pero una tarde linda en Gallegos, como para seguir disfrutando. Quedan un par de horas todavía. ¿Dan ganas de volver a ser niño? Así sí, dan ganas. ¿Qué es lo que te gustó más? Los regalos, me gusta que los niños están gustando los juguetes y eso, pero me gusta mucho de esto. ¿Cómo está pasando el día del niño acá en la policía? Bien. Bien, ¿está bueno? Sí. Bueno, escúchenme, ¿qué tienen acá? A ver qué les dieron. Les dieron golosinas, algunos premios, un montón de cosas. ¿Cuál es su superhéroe favorito? Batman. Spider-Man. Batman. ¿Se sacaron fotos? Sí, sí, a mí y a las primas, las dos cosas. ¿Cómo lo estás pasando? Bien. Bien. ¿Querés aprovechar para mandarle un saludo a algún familiar, a algún amigo, a qué escuela vas? Hola, voy a la 33 y le quiero mandar un saludo a mi familia, a mi abuela, que se llama Ana, tiene 61 años, y a mi tío Noé y a mi tía Joana. Gracias. ¿Por qué? ¿Quién es suave? ¿Por qué? Gracias por ver el video.